Chicos, chicas, bienvenidos a Arena Breakout, amigos míos, en el día de hoy traigo noticias para este videojuego, chicos, para que todo el mundo esté enterado de este juegazo de supervivencia, simulación, shooter, como lo quieras ver, amigos, pero es una auténtica locura las mecánicas y los gráficos que tiene este videojuego, chicos, que, amigos, tal como dirán el título, ha llegado a su fin, la beta, amigos míos, sí, empezamos de inmediato, chicos, Bueno, sí, efectivamente llega a su fin la beta, amigos míos, y antes de irnos a una partida, porque quiero echarme una última partida, déjame mostrarte con todo lo que me quedé, chicos, a ver, primero que nada, en el tema del pase de batalla, chicos, llegué hasta el nivel 51, este es el segundo, ¿vale? Me hubiese encantado llegar hasta el final, pero bueno, estos últimos días no he tenido tiempo de jugar nada, prácticamente, me gusta que quede con paquetes hasta para tirar, mira, wow, abrir y equipar, me voy a ir con esto, abrir y equipar, quitar rápido, muy bien, y listo, abrir y equipar, espérate, ah, vale, ahora sí, listo, ahora sí, y mira, por acá también una de... Uy, 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 mira, ¿sabes qué? Me voy a ir al combate es con esta, con esta arma de acá, chicos, y bueno, así como eso, tuve un montonazo de cosas, chicos, de verdad, eh, me gustó que pude... Pude conseguir muy buenas cosas, cosas valiosas, cosas que de verdad valen mucho la pena, chicos, me voy a ir con este arma de helicóptero, ¿vale? Me voy a quitar los audífonos, no importa, ahorita no, carnal, eh, y bueno, me voy a ir también con el arma esa que me acaban de dar, chicos, vámonos con esa H416, chicos, y bueno, vamos a equiparnos las balas, a ver, me voy a llevar esta... De 30 y balas de estas, poderosas balas, chicos, espérate, 3 cargadores de eso y balas de esta, equipar, comprar, no importa, nos gastamos lo que sé que hay que gastarse, chicos, y bien, pues vámonos, chicos, al campo de batalla. Y bueno, amigos, la información acá, ya que estamos en granja, mi última vez en granja, chicos, ¿qué es lo que está pasando, Eder? Explícanos ya. Bueno, amigos, la beta llega a su fin, señores, el 8, atentos a las fechas que voy a dar a continuación, chicos, el 8 de este mes, junio, acaba los emparejamientos, chicos. Es decir, que tienen hasta el 8 de este mes para jugar, amigos, porque se van a cerrar los servidores el 8, ya no van a haber emparejamientos, y bueno, la APK que tienes, pues ya no te va a servir. Y bueno, si te sirve, entrarías a jugar con bots, simplemente, o sea, no vas a jugar con nadie real, ¿vale? Mira, yo voy a ir de arriesgado. ¡Uh! ¡Joder, tu madre! Pues miren qué tal, chicos, de inmediato, o sea, no me dieron tiempo ni de explicar nada. Voy a ver a mis amigos, chicos, mientras les hablo un poquito, amigos. Bueno, también te digo algo que, pues todo el progreso que tienes se te va a perder, claro está. Todo lo que, todo lo que tú tienes en el juego ahorita se va a perder porque es de eliminación de datos, ¿vale? Ya el juego, lo que viene, chicos, atentos, es el juego real ya. ¿Edir, cuándo? Bueno, pues, supuestamente va a haber un registro previo, pero ya no va a haber más beta. Es decir, ¡Ostras! Mataron al otro amigo también. Ya solamente quién queda, Jeremy. ¿Jeremy es el único que queda? Bueno, y bueno, pues chicos, sí, ya viene el juego oficial para todo el mundo. Ya, ahora sí, para que todos jueguen sin beta, sin nada, o sea, todo el mundo ya va a descargar el juego en la Play Store y en la App Store. Y bueno, ahora te comento de que todo se te va a perder, obviamente, pero te van a dar recompensas, ¿ok? No es como que vas a perderlo todo y vas a entrar desde cero. No, no, o sea, te van a dar recompensas de dinero según tu nivel y también mucho, mucho chaleco, o sea, mucho equipamiento. Mira, 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 ¡Ostras! También te digo algo, estas recompensas van a ser simplemente para las personas que se registraron en la beta, que la jugaron, ¿vale? Simplemente, no para las personas nuevas en el juego, ¿vale? Los que vayan a descargar desde cero. Y bueno, para eso, para recibirlas, pues tienes que tener tu cuenta oficial, o sea, tienes que haber creado una cuenta oficial. Si te banearon alguna vez, si te reportaron por hack o algo así, no vas a poder recibir nada. De hecho, creo que no vas a poder jugar, o no sé, no estoy seguro. Pero bueno, el tema es que, pues, van a dar recompensas con las personas que tuvieron cuentas oficiales. También para la gente de iOS, ¿vale? La gente de Apple también va a recibir recompensas, claro está, por su ID, Apple ID, su cuenta de Apple ID, ¿vale? Y bueno, esa es la noticia, chico, que les quería traer en el día de hoy. La quería traer con una partida de extracción, pero pues evidentemente creo que no se va a poder. Porque bueno, yo la verdad es que ya no le he tenido tanta práctica al juego. Pero cuando salga globalmente creo que sí me voy a pegar mis enviciadas, ¿eh? Principalmente porque más personas acá cercanas a mí les gusta este tipo de juegos y lo van a jugar. Estoy seguro que lo van a jugar y bueno. Ya sería, pues, esperar el lanzamiento, chicos. Y bueno, a mi amigo por aquí lo van a matar, chicos. Ya quiero ver si lo matan o no. Quiero ver cómo sale de esta. Ahí está. Uy, lo vi, ¿eh? Lo vi, ¿eh? Lo he visto. Y bueno, va a tirar bomba de humo por allá, por acá. ¿Vale? Distracción por todos lados. Y vámonos. A ver si le dan chance de huir. No, ¿qué haces, pendejo? ¿Por qué te metiste ahí? No sé qué estrategia tiene. A ver. Yo supongo que ya lo habrán visto. Pero bueno. Mi último escuadrón, chicos, ¿vale? Mi último escuadrón. Qué ojo. No se acaba hoy, ¿eh? No se acaba hoy. Se acaba el 8. Pero no creo que tenga tiempo de jugarlo, chicos. Porque la verdad es que ando bastante ocupado y bueno. Pero, pues, me hubiese encantado mi última partida haberla jugado más. A ver, está ahí adentro. Está en el hangar. Está en el hangar. Cúrate. Tienes un brazo ahí botando sangre. Uy, 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 uy. Casi le buen a los sesos, ¿eh? Menos mal no había tanta puntería. Uy, uy, uy. A ver, ¿qué dicen? ¿Lo matan o no? Uy, bueno, chicos, eso fue todo. Mi última partida. Mira cómo me mataron a mí. Mira, un francotirador. Ostras, tío. Tenía que cuidarme bien yo, ¿eh? A ver. Mira, ahí estoy yo. Voy de bien... Bien poderoso. Mira, ahí va un solo. Toma. Listo. Allá va Eder. Bueno, chicos. Hasta aquí dejo la información del día de hoy. Espero les haya gustado. Y nada, me cuentan en los comentarios si están ansiosos de que ya salga global este videojuego, chicos. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao. Un saludo. Chao. Chao. Gracias.